A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Yo soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos niveles, mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me crieren y si no mi amistad se la pierden. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Yo navego debajo del agua, y también sé volar a la altura. Muchos creen que me busquen el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confundan. En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien. El que quiera ser un prederecho, que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!